ejercicio 622 para la viga y las cargas que se muestran en la figura considere la sección nn y determine el esfuerzo cortante en a el punto a b el punto b bueno entonces observemos que la viga tiene cargas aplicadas simétricamente que el apoyo a y el apoyo b también están simétricas con respecto al centro de la viga por tanto a va a tener una reacción de 12 y b también va a tener una reacción de 12 si no lo vemos podemos hacer el cálculo este apoyo en a genera una reacción con dos componentes una componente vertical a sub y y una componente horizontal que vamos a llamar a sub x sabemos que esta componente horizontal vale cero porque no hay ninguna carga externa que excite el sistema en x y este tipo de apoyo en b genera una reacción vertical no más con una sola componente b sub y aplicando las ecuaciones de equilibrio este una sumatoria de momentos en a puede ser igual a cero momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario podemos mirar que b sub y genera momento alrededor del punto a y que ese radio perpendicular desde el punto a hasta la línea de acción de b sub y es igual a 16 y 16 32 y 10 42 es igual al radio que es 42 por la fuerza que es b sub y y como es la tendencia de giro voy con el radio que va hacia la derecha y luego la fuerza que va hacia arriba esto tiene una tendencia de giro este antihorario por tanto positivo y quien más genera momento 12 kips genera momento un radio desde a perpendicular a la línea de acción de esos 12 kips es este ese radio vale 26 pulgadas por 12 kips y la tendencia de giro voy con el radio que va hacia la derecha la fuerza que va hacia abajo la tendencia de giro horaria por tanto un momento negativo muy bien y finalmente tenemos estos dos equipes que tienen este radio perpendicular que vale 16 pulgadas también con una tendencia de giro negativa por 12 que es la fuerza nadie más genera momento alrededor del punto a entonces podemos despejar de esta ecuación el valor de b sub y b sub y es igual a 16 por 12 más 26 por 12 dividido 42 esto nos da dos equipes que era lo que ya habíamos analizado sumatoria de fuerzas en x igual a cero sólo tenemos una componente en x que la reacción a sub x no hay ninguna carga externa por tanto a sub x vale cero y finalmente una sumatoria de fuerzas en y igual a cero tenemos a sub y que va hacia arriba este b sub y que también lo hemos dibujado hacia arriba y dos cargas o dos fuerzas de externas de 12 kips como ya conocemos el valor de b sub y lo podemos reemplazar en la ecuación y decir o concluir que a sub y es igual a 12 kips también bueno muy bien ya tenemos el valor de las reacciones podemos dibujar los diagramas de fuerza cortante y momento flector entonces acá están nuestros diagramas este es el valor cero de mi diagrama de fuerzas cortantes en y inicio en cero tiene el diagrama debe iniciar en cero y terminar en cero lo que va a encontrar es una reacción a sub y en el apoyo a que vale 12 kips por tanto subo 12 luego me encuentro la primera carga de 12 que va hacia abajo aquí mantengo la carga hasta encontrarme con otra fuerza de 12 que también va hacia abajo menos 12 y continúo con esa fuerza interna hasta el apoyo en b donde hay una reacción de 12 kips y por tanto mi diagrama inicia en cero y termina en cero ya puedo dibujar mi diagrama de momentos flectores estos son momentos flectores en z para poder dibujar ese diagrama de momentos flectores tengo que calcular las áreas bajo la curva de las fuerzas cortantes esta área es una forma de una forma rectangular la base es 16 la altura es 12 entonces 12 por 16 nos da 192 un área positiva y esto nos da lo mismo es el mismo rectángulo pero 192 negativo mi diagrama de momentos flectores inicia en cero estos 192 los voy a subir con una línea recta de orden 1 ya que la fuerza cortante está definida por una ecuación de orden 0 esto es y igual a k por x a la 0 como me toca integrar pues acá es una ecuación de orden 1 que me dice que tengo que subir hasta 192 kips pulgada el momento se mantiene porque no hay ningún área acá ni tampoco ningún momento flector externo luego me dice que tengo que bajar 192 también con una línea recta entonces llego hasta 0 mi diagrama inicia en 0 y termina en 0 ese es el diagrama de momentos flectores entonces me dice determina en la sección nn el valor del esfuerzo cortante en el punto a y en el punto b pues resulta que el esfuerzo cortante vamos a poner la sección nn con que se yo un color morado o púrpura mírelo acá está ahí en la sección nn la fuerza cortante tiene un valor de 12 kips listo este esa fuerza cortante produce un esfuerzo cortante que es igual a v por q sobre i b donde la fuerza cortante ya la tenemos vale 12 kips este q es el primer momento con respecto al área cortada entonces hay que analizar tanto el esfuerzo cortante en el punto a como en el punto b entonces antes de seguir con eso vamos a calcular primero el momento de inercia porque q varía si es para el punto a o para el punto b el momento de inercia es el momento de inercia de toda la figura de toda esta figura pero para calcular ese momento de inercia ese momento de inercia hay que calcularlo con respecto a un eje centroidal entonces nos toca determinar el centroide de esa sección transversal primero entonces como calculo yo el centroide de esa sección transversal lo que puedo hacer es dividir la figura en dos figuras geométricas básicas dos rectángulos obviamente dos rectángulos muy sencillos y aplicar las ecuaciones para calcular el centroide la ecuación es el primer momento con respecto al área eso es lo que utiliza entonces aquí está la sección transversal vamos a dividirla en dos figuras geométricas básicas este rectángulo verde y un rectángulo morado o púrpura todas las medidas las vamos a tomar desde la base desde acá desde la base vamos a tomar todas las medidas entonces vamos a realizar un recuadro donde vamos a poner la figura este el centroide de esa figura el área de esa figura y luego Y por el área la primera figura que tenemos es el rectángulo verde mirelo acá está ese rectángulo verde tiene una base de una pulgada y una altura de 4 una pulgada y 4 de altura donde está ubicado el centroide aquí en toda la mitad desde donde vamos a tomar medidas desde la base desde esta línea azul este sabemos que la distancia que hay de acá hasta acá es de 2 pulgadas 2 pulgadas este como la altura del rectángulo es 4 y el centroide está en la mitad pues sabemos que acá hay 2 pulgadas también listo entonces el Y la ubicación del centroide medida desde la línea azul son 4 pulgadas entonces vamos a poner aquí 4 pulgadas área base por altura es un rectángulo 1 por 4 4 y Y por el área 4 por 4 16 ahí está vamos para el rectángulo morado o púrpura como le queramos decir este ahí está el rectángulo morado púrpura dibujémoslo por acá ahí está el centroide está en toda la mitad la altura de este rectángulo es de 2 cuánto es la base no sé 4 pulgadas 4 pulgadas mide la base todo lo vamos a medir desde aquí abajo desde la base listo entonces resulta que ese centroide como está en la mitad tiene una altura de 1 si contrario al rectángulo verde que la altura es de 4 entonces la altura es de 1 área de este rectángulo morado 4 por 2 8 y y por el área que es 8 ya podemos aplicar la la ecuación cuál es la ecuación pues resulta que yo quiero calcular dónde está ubicado el centroide el centroide debido a la simetría del cuerpo está ubicado aquí en toda la mitad del cuerpo lo que pasa es que no sé a qué altura si puede estar por aquí por acá qué sé yo no sé exactamente dónde entonces vamos a calcular la ubicación en Y si la altura de ese centroide para esto se utiliza el primer momento con respecto al área sobre la integral de DA bueno pero como tenemos figuras geométricas básicas esto se resume a la sumatoria de Y sub I por A sub I sobre la sumatoria de las áreas en las que yo haya dividido el cuerpo y por eso es que hemos fabricado esta tabla entonces vamos a sumar las áreas y vamos a sumar Y por el área las áreas nos dan 8 más 4 12 y 16 más 8 24 por tanto la ubicación del centroide es igual a 24 sobre 12 y esto nos da 2 2 pulgadas entonces el centroide de toda la figura está ubicado en la mitad aquí en toda la mitad está el centroide de toda la figura y vale 2 2 pulgadas listo ya te hemos ubicado el centroide a partir de ese eje debo determinar el momento el momento de inercia y ¿cuánto vale el momento de inercia? pues el momento de inercia de toda la figura es igual el momento de inercia de toda la figura es igual al momento de inercia ¿sí? con respecto al eje azul un eje que pasa por acá o sea con respecto al eje centroidal de toda la figura es igual al momento de inercia del rectángulo verde con respecto a ese eje azul más el momento de inercia del rectángulo púrpura o morado con respecto a ese eje azul entonces mire que para ambos casos ninguno de los ejes pasa por el centroide de los rectángulos entonces que me toca utilizar, teorema de ejes paralelos y que dice el teorema de ejes paralelos pues que si yo tengo un cuerpo un cuerpo cualquiera un cuerpo cualquiera, que se yo, esto y acá tengo el centroide y quiero calcular momentos de inercia con respecto a este eje pues debo determinar el momento de inercia centroidal paralelo al eje que yo quiero calcular, quiero calcular con respecto a este eje entonces busco un eje que pase por el centroide y que sea paralelo al eje que yo quiero calcular con respecto a este eje centroidal calculo el momento de inercia más el área del cuerpo por la distancia entre ejes al cuadrado a eso equivale el momento de inercia de este eje listo esto de acá se llama teorema de ejes paralelos entonces para aplicar ese teorema de ejes paralelos en los dos rectángulos tanto en el rectángulo verde como en el rectángulo púrpura pues vamos a calcular una distancia entre ejes y vamos a calcular el momento de inercia centroidal y la distancia y el área el área por la distancia entre ejes al cuadrado mire que estos dos términos son estos que acá en el teorema de ejes paralelos entonces ¿quién es esta D? la distancia que hay entre ejes ¿desde qué ejes voy a tomar la medida? desde el eje azul ¿dónde está el eje azul? es el eje centroidal el eje azul es este pasa por acá a una altura de 2 entonces la distancia que hay entre el eje azul y el eje verde es esta o sea distancia vale 2 entonces la distancia que hay entre ejes es de 2 pulgadas y para el rectángulo púrpura el eje azul pasa por acá por arriba ¿cuál es la distancia entre ejes? esta mire que es negativa una distancia negativa desde el eje centroidal que es el eje azul desde ahí tomo medidas y vale 1 pulgada si aquí abajo vale 1 y en total la altura del rectángulo es 2 pues esa distancia entre ejes vale 1 pulgada negativa entonces ¿cuánto vale el momento de inercia centroidal? pues resulta que el momento de inercia centroidal de un rectángulo ¿sí? con respecto a un eje horizontal un eje horizontal centroidal o sea un eje que pasa por el centroide ese momento de inercia centroidal es igual a la base por la altura al cubo sobre 12 para un rectángulo entonces base por altura al cubo sobre 12 ¿cuánto es la base del rectángulo verde? 1 altura del rectángulo verde? 4 al cubo sobre 12 esto es igual miremoslo a ver 4 al cubo sobre 12 esto es 5.3 periódico y para el rectángulo morado la misma ecuación la base de ese rectángulo morado o púrpura es 4 la altura 2 al cubo sobre 12 miremos cuánto nos da esto 4 por 2 al cubo sobre 12 es igual a 2.6 periódico listo ahora y ve perdón ahora el área por la distancia entre ejes al cuadrado el área es 4 por 2 al cuadrado entonces 4 por 2 al cuadrado nos da 16 y en este caso en el caso del rectángulo púrpura el área es 8 si eso vale el área 8 por la distancia entre ejes que vale 1 al cuadrado 1 al cuadrado 1 negativo al cuadrado es 1 positivo 8 por 1 8 no es una necesidad ni siquiera de calcularlo eso vale 8 ahora que vamos a hacer vamos a calcular entonces el momento de inercia total ese momento de inercia total es la suma la suma de los momentos de inercia centroidales que nos dio 8 más la suma de las áreas por la distancia entre ejes al cuadrado 16 más 8 que eso es 24 entonces esta suma esa suma esa suma es quien es esta ecuación que hay acá esa suma nos va a dar el momento de inercia centroidal de toda la figura 8 más 24 32 32 pulgadas a la 4 eso vale el momento de inercia de toda la figura 32 de toda la sección transversal 32 pulgadas a la 4 bueno y ¿quién es B? B es el ancho de la fibra entonces vamos a iniciar con el punto infinitesimal A el punto infinitesimal A tiene este ancho de fibra ¿si? o sea cualquier puntico que se encuentre sobre esa fibra verde sobre esa línea verde si va a tener el mismo valor de esfuerzo cortante esa fibra tiene un ancho y ese ancho es de una pulgada o sea B vale una pulgada nos queda faltando calcular Q para el punto A pues Q para para la fibra Q es ¿quién? el primer momento con respecto al área cortada ¿si? este integral de Y por D A que como está dividido en figuras como vamos a dividirlo en figuras geométricas básicas esto es sumatoria de Y sub I por A sub I entonces ¿cuál es el área que yo necesito cortar para llegar hasta esa fibra donde está el punto infinitesimal A? este es el área que yo necesito cortar esta ese rectángulo verde ese rectángulo verde a ese rectángulo le va a calcular el área y le va a calcular la ubicación del centroide medido desde la fibra centroidal de toda la figura en este eje azul aquí está ubicado el centroide de toda la figura a una altura de dos pulgadas el centroide de este rectángulo de ese rectángulo está en toda la mitad del rectángulo entonces necesito calcular esta distancia esa distancia es Y listo entonces Y es igual a cuatro pulgadas menos la mitad de uno porque el centroide de este rectángulo está en la mitad la mitad de uno es cero cinco entonces esa altura es tres punto cinco tres punto cinco listo eso vale Y tres punto cinco por el área de ese rectángulo que es uno por uno entonces el Q para el Q para el punto infinitesimal A vale tres punto cinco esto es uno por uno igual a tres punto cinco milímetros perdón milímetros no pulgadas al cubo pues si revisemos unidades esto está en pulgadas al cubo estos doce están en Kips y estos treinta y dos están en pulgadas a la cuatro y este está en pulgadas entonces observe que tres pulgadas de acá se van con tres de acá me queda Kip por pulgada cuadrada ya que equivale un Kip por pulgada cuadrada equivale a un KSI bueno o sea el resultado de esta ecuación me va a dar en KSI esto es doce por tres punto cinco divido treinta y dos me queda que el esfuerzo cortante en ese punto infinitesimal A o sobre cualquier puntico que esté sobre esa fibra verde es igual a uno punto treinta y uno veinticinco KSI listo ese es el esfuerzo cortante del punto infinitesimal A el esfuerzo cortante del punto infinitesimal B se calcula igual con la misma ecuación V por Q sobre IB donde V es la fuerza cortante la fuerza cortante interna la fuerza cortante interna en la viga en la sección NN vale doce Kips por Q ahora calculamos Q sobre el momento de inercia es el momento de inercia de la sección transversal no varía vale treinta y dos por quien por el ancho de la fibra B mire acá está el ancho de la fibra B voy a borrar lo que tenía todo eso no hasta ahí listo esa es la fibra B la fibra B vale tiene un ancho de una pulgada entonces aquí vamos a poner una pulgada y quien es Q el primer momento con respecto al área que área el Q de B el primer momento con respecto al área es igual a la sumatoria de Y sub I por A sub I entonces que área necesito yo cortar para llegar hasta la fibra B necesito cortar toda esta área donde está el centroide de esa área aquí justo donde está el punto A medido desde la fibra centroidal de toda la figura esto es 3 pulgadas entonces Y es igual a 3 pulgadas por quien bajemos esto un toque que nos está estorbando esto es 3 pulgadas por el área el área cortada el área cortada es esto 2 pulgadas por 1 entonces 2 por 1 esto nos da 6 pulgadas al cubo por 6 pulgadas al cubo esto es 12 por 6 sobre 32 nos da 2.25 KSI este es el esfuerzo cortante que hay sobre el punto infinitesimal B listo y eso sería todo el ejercicio que sería de pronto interesante analizar interesante analizar este como es la variación del esfuerzo en esa sección transversal donde va a encontrar el esfuerzo cortante máximo el esfuerzo cortante máximo lo voy a encontrar este en la fibra centroidal entonces el esfuerzo cortante va creciendo va creciendo va creciendo hasta llegar a la fibra centroidal aquí mire que hay un cambio de espesor de las fibras aquí todas estas fibras valen lo mismo si el ancho aquí aumenta ese ancho está en el denominador de la fórmula entonces hay un bajón del esfuerzo y continúa bajando hasta llegar a cero entonces aquí en la fibra por encima si por aquí por encima donde el espesor es menor el esfuerzo cortante es máximo listo este diagrama me muestra la variación del esfuerzo cortante la fibra A el punto infinitesimal A está aquí el punto infinitesimal B está acá el punto infinitesimal A tiene un valor de esfuerzo más pequeño que el punto infinitesimal B el esfuerzo cortante de A de la fibra A y este es el esfuerzo cortante de la fibra B y bueno ahora sí eso es todo el ejercicio que el esfuerzo que el esfuerzo sobre el esfuerzo de la fibra